tu compresor no carga aquí te muestro la solución vamos a inaugurar esta nueva sección de reparación vamos a realizar el mantenimiento a este compresor goni nuestro cliente argumenta que no carga nada de aire y bueno pues vamos a empezar primeramente a limpiar el equipo siempre recomiendo limpiar los equipos con la finalidad de trabajar de una manera más cómoda y también esto te ayuda a poder detectar posibles fallas o daños a poco no les causa placer retirar la pintura así con el compresor y bueno pues aquí estamos volando de la pintura que trae adherida el ventilador para que haga su función apropiadamente bien aquí pues ya retiramos el motor y bueno pues ya destapamos la cabeza aquí detectamos rápidamente que las válvulas lineales están dañadas aprovechamos para sacar el aceite mientras hacemos la limpieza del pistón la cabeza y también las placas de la cabeza aquí vean cómo quedaron de chulas seguimos drenando todavía el aceite como pueden ver es un aceite que ya perdió sus propiedades aquí lo que estoy haciendo es metiéndole un poco de aire con el compresor para sacar todo el asiento lo más rápido posible bien pues aquí ya les muestro más a detalle las válvulas lineales pueden ver cómo se partió una y aquí tenemos la refacción lista para colocar vemos que también la junta se dañó va a ser necesario reemplazarla bueno pues ya drenamos todo el aceite y aquí tenemos el aceite mineral de trooper que es el que vamos a utilizar para el compresor hay disculpen mi torpeza ya derramé un poquito pero bueno quería mostrarles el embudito que utilizamos para llenarlo y pues así quedó el compresor sin duda si se hizo una gran diferencia ya lo ven un poquito menos chorreado y bueno pues aquí ven que ya está cargado de aire liberamos un poquito y eso es todo